Hola a todos, bienvenidos, yo soy Mariano y esto es Jugameceros Durante años ha habido dos vertientes principales de juegos de mesa Los europeos que tienen estrategia, poca suerte y la temática es irrelevante, y los Ameritrash que tienen predominan la temática, hay conflicto y pues en muchas ocasiones el azar es bastante. Ahora los diseñadores, los editoriales e incluso los jugadores buscamos juegos híbridos que mezclen estas dos categorías y puedan ofrecernos nuevas experiencias. Uno de estos juegos con mucho hype el año pasado fue Bloodrash y hoy vamos a aprender como jugarlo. Este es un juego de Eric Lang el diseñador de muchos juegos del año pasado y pues en él somos clanes vikingos que buscan ganar la mayor cantidad de gloria y se puede ganar de muchas maneras, así que sin más preámbulo vamos a ver cómo se juega Muy bien, me faltó poner el Varhalla. En Bloodbridge se supone que somos clanes vikingos, pero no se puede ganar la mayor cantidad de gloria y se puede ganar la mayor cantidad de gloria. El objetivo es ganar la mayor cantidad de puntos y eso se ganan moviéndote en el track de gloria. Todo lo que se refiere a gloria en este juego son puntos de victoria. Hay tres maneras principales de ganar gloria. La primera son con unas cartas de misiones que están aquí, que son de este color. La segunda es ganando batallas aquí en el tablero y te van a dar puntos dependiendo de este track. La tercera es muriendo durante el Ragnarok, que esta es la región que se va a destruir en esta fase. Está marcada con este token que está aquí y te va a dar puntos dependiendo de en qué era pase. Hay otra que puede o no salirte en el juego, que es este. Cuando haces un saqueo en esta región te van a dar cinco puntos de victoria. Al principio del juego a cada jugador se le va a dar uno de estos tableros y va a poner todos sus tokens del clan aquí en estos y en seis para que corresponde el Rage. Ese es el dinero que se va a utilizar en este lugar. Además toma todas las miniaturas correspondientes con su color, en este caso el café, que están aquí. Aquí están. Y así empieza el juego. También se van a destruir regiones dependiendo de la cantidad de jugadores. Si estás jugando con cuatro se destruye una. Si estás jugando con tres, dos. Con dos, tres. El juego está dividido en tres eras y en cada una de ellas se hace todas estas acciones que están aquí. La primera cosa que se hace es repartir todas estas cartas. Ocho a cada jugador y en su turno, en la fase de los God's Gifts, que son los regalos de los dioses, nos van a repartir ocho cartas y vamos a hacer un draft. Eso significa que vamos a tomar una y vamos a pasar las demás. Las puedes ver y puedes ir planeando tu estrategia. Cuando te queden seis en mano. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vas a descartar las que sobran y se va a pasar a la fase de acción. Aquí está el marcador, se va a la fase de acción. Las acciones que puedes hacer en tu turno están descritas en la pantalla de cada jugador, en el tablero de cada jugador y pueden ser cinco. La primera es invadir. Invadir simplemente significa pagar el costo de una de tus unidades de fuerza. Este barco cuesta dos, este guerrero cuesta uno y moverlo adentro del tablero. Vas a disminuir tu rage, lo que diga aquí, uno de seis a cinco y vas a poder invadir con uno de tus, de tus tropas. Si yo quisiera meter un guerrero, simplemente lo tomo de mi, de mi almacén de guerreros o de líderes, bueno de miniaturas y lo coloco en un pueblo de esta provincia. Puedo hacerlo tantas veces como quiera, siempre y cuando pueda pagarlo y siempre y cuando haya lugar disponible en esta provincia. Es importante señalar que el líder, aunque tiene un costo de tres, su habilidad de líder es que invade gratuitamente. La segunda acción que podemos hacer es marchar. Marchar significa pagar un costo de uno de rage y mover todas las miniaturas que queramos, de una región a otra, siempre y cuando haya lugar disponible. Podemos mover dos o tres o todas las miniaturas. La tercera acción que puedes hacer en tu turno es un upgrade. Eso significa que vas a mejorar tu clan con estas cartas de mejora. Puedes aplicársela a tus guerreros o a tu líder o a tu clan. Simplemente pagas el costo en rage que viene aquí. En este caso el Thor's Glory le reduzco dos, me cuesta dos y eso se va a quedar para todo el juego. Si haces un upgrade de miniatura, eso quiere decir de guerrero, de líder o de barco, inmediatamente puedes invadir. Pagas el costo, este Brothers in Arms, es un upgrade de warriors, lo tomo de mi reserva y puedo invadir. Siempre y cuando este tracto que está aquí me lo permita. Esto indica cuántas miniaturas puedo tener en el tablero en cualquier momento. El último upgrade que son los de acá, de monstruos, funcionan igual. Pago mis dos rage, pero en lugar de tomarlo de mi reserva voy a tomar esta miniatura que está aquí, es un troll, le voy a poner sus zapatitos de mi color y para siempre va a ser mía por el resto de la eternidad y me va a querer mucho. Lo mismo aplica para esta miniatura de monstruo. Si tengo, si el tracto me lo permite y hay lugares vacíos en el tablero, puedo invadir. La cuarta cosa que puedo hacer en mi turno es un quest. En la fase de draft pude haber tomado estas tarjetas de emisión y simplemente no gasto nada, simplemente gasto mi acción en esa ronda. Puedo colocar la boca abajo, aquí en mi tablero y si la cumplo voy a tener puntos. Si no la cumplo no me va a pasar nada, pero pues desperdicie una fase de draft y una acción en la ronda de acciones. Esta tarjeta indica que si en la fase de quest yo tengo mayoría de fuerza en una región amarilla, en una provincia de las regiones amarillas, voy a ganar 5 puntos y voy a poder aumentar los clanes, las estadísticas de mi clan en 1. Eso me va a permitir aumentar o el rage que voy a tener cada ronda o la victoria, la gloria que voy a ganar por batalla ganada o las miniaturas que puedo tener en el tablero. La última acción que puedes hacer en tu turno es un pillage. Eso no tiene ningún costo en rage. Este es turno azul. Y sirve para mejorar las estadísticas de tu clan que estén impresas en este token de pillage. Y cuando declaras un pillage se hace una fase que se llama cult battle. En cult battle, iniciando con el jugador de la izquierda del que empezó el pillage, todos tienen oportunidad de entrar o no a la pelea. Una miniatura a la vez. Este digamos que es turno rojo, el jugador rojo no le interesa esto. Entonces va a pasar. Es turno amarillo. Él puede entrar siempre y cuando haya espacio disponible en la provincia. Un pueblo disponible. Y va de nuevo. El azul no puede meter nada, pero si estuviera algo aquí podría entrar. Y luego va de nuevo el jugador rojo. El rojo no entra y el amarillo sí entra. En este momento la suma de las fuerzas de cada una de las miniaturas es la fuerza que tienes en este combate. En este caso no tiene ningún upgrade ninguno de los jugadores. Así que el líder tiene tres de fuerza. El warrior tiene una, una, una y una. Entonces el azul va con cinco de fuerza y el amarillo con dos. Esas son las estadísticas bases de las miniaturas. Aquí están en el tablero. El líder tiene tres de fuerza y los warriors tienen uno de fuerza. Si el amarillo o el rojo tuvieran un barco en esta región, que son fiords o fiordos, creo que se llaman en español. Estos barcos apoyarían a estas dos provincias con su fuerza, que es dos. Pero bueno, en este pillage no sucedió así. Cuando ya no haya posibilidad de entrar en el pillage o todos los jugadores pasen sucesivamente, los que estén en pelea van a jugar cartas que pueden o no ser de batalla. Esta es la tercer, el tercer tipo de cartas que hay en el mazo. Son cartas de pelea y tienen fuerza que se les va a agregar a la fuerza de tus miniaturas. Cuando tengan las cartas abajo, simplemente se revelan. Esta es amarilla y esta es roja. Digo azul. Y se suman a los valores de las miniaturas. En este caso, el jugador azul tiene tres, cuatro, cinco, más cuatro, nueve. Y el amarillo, dos, más dos, cuatro. Va a ganar tantos puntos de victoria, como el marcador de este azul, diga. Si está aquí, pues va a ganar tres puntos de victoria. Si está aquí cuatro y así, por ganar batallas. Y como ganó, esta carta se descarta, la del jugador azul. Y esta carta, que no ganó desafortunadamente el amarillo, se la va a regresar a su mano. El juego va a continuar de esta manera. Cada jugador va a ir haciendo acciones y gastando rage en orden. Una, una, una y una. Hasta que todos los jugadores estén en cero de rage. Puedes pasar, si quieres, antes. Y tu rage se elimina completamente. Entonces, cuando pase eso, o cuando todas las regiones, todas las provincias en el tablero hayan sido saqueadas, se da paso a la siguiente fase. La siguiente fase es que todos los jugadores descartan todas sus cartas, menos una. Y luego se revisan las quests. Este jugador había jugado esta quest, se revela. Y si la cumplió, gana estos puntos de victoria y puede avanzar uno de los tracks de estadísticas. Si no la gana, no pasa nada, pero solo se la gastó. Lo que sigue es que esta región que está aquí se va a destruir. Y cada jugador que tenga, o bueno, la miniatura que esté ahí, no importa de qué color, no importa cuántas, cuántas estén ahí, se va a destruir y le va a dar al dueño de esa miniatura dos puntos por miniatura. Después de eso, todas las miniaturas que se hayan muerto van a salir de Valhalla y van a regresar a los almacenes de cada jugador. Las que hayan estado en el tablero se quedan en el tablero y se inicia una nueva era. La región que se destruyó en la era anterior queda inutilizable y no se puede entrar. Esta fue la que destruí al principio en el setup y esta es la que se acaba de morir en la primera era. También hay una región especial que se llama Isgrasil. En Isgrasil, el jugador que haga un saqueo exitoso se va a llevar no una estadística, sino las tres. Va a poder aumentar su track de estadísticas en uno cada uno de ellos. Entonces es bastante valiosa. Lo diferente de esta región es que cuando haces pillage, todos pueden entrar porque no hay limitación de miniaturas. Entonces, si va el azul entra, el amarillo entra, el rojo otra vez quiere entrar y así sucesivamente. Pueden entrar todos, todos, todos. Hasta el café que no estaba en el tablero. No, el café que no estaba en el tablero. Entonces todos pueden entrar y se arma una pelea épica. Como de metro. Al final del juego, todos los clanes van a ser muy distintos debido a los upgrades y a distintas cosas que hayan pasado en el juego. Lo importante de avanzar los tracks, además de que te dan más habilidades, como les dije, tener más rage para gastar en tu siguiente turno, ganar más puntos de victoria por ganar batallas y poder meter más miniaturas al tablero, es que si llegas a este punto del track, te van a dar 20 puntos de victoria por cada estadística que esté hasta acá. Y en estos dos, te van a dar 10 puntos de victoria por cada estadística que esté en estas dos columnas. Al final del juego se va a sumar todo y el que tenga más puntos va a ser el ganador. Y así es como se juega Blood Rage. Adiós, nos vemos. Bye, 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 bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!